Más allá de que no se jugó un amistoso en Balcarce, ¿cómo lo viste el equipo, el grupo? No, el equipo está bien, el grupo también. Creo que nos vamos afianzando por ahí. Nos vamos conociendo que es importante para las sociedades, para ir conociendo compañeros, la forma que piensa. Todo sirve. ¿Qué idea de juego vislumbras que está queriendo Franco con ustedes? No, un equipo dinámico, con juegos por todas las bandas, salida clara desde abajo. Básicamente es siempre lo que pide, ¿no? ¿Falta mucho para el debut? Sí, sobre todo en los futbolísticos, ¿cómo está el grupo? Sí, falta porque recién tenemos un amistoso y esta es la primera práctica de fútbol, prácticamente 60 minutos que no teníamos antes. Que bueno, por ahí tenemos que... Llegamos al sábado con poco rodaje, esa es la verdad, pero bueno, vamos a intentar que nos sirva para el campeonato, que es lo principal. Por más que enfrente está Racing, que jugó hace unos días contra San Lorenzo. Sí, eso seguramente van a venir con más rodaje, por ahí un equipo más ensamblado, que ya se conocen, pero bueno, como te digo, sirve para preparación, pero hay un partido lógicamente que también queremos ganar. El debut todavía no se sabe, todo el ministerio está ahora, ¿no? Y eso que falta un mes. Sí, sí, es una locura, pero bueno, así se maneja ahora y bueno, esperemos que, bueno, seguramente creo que a fin de mes ya sale el fixture y bueno, y ahí veremos que nos deparará el campeonato. ¡Suscríbete al canal!